Una noche espectacular del Barcelona. El fútbol en su mágica dimensión, en su más alta dimensión, mostrando lo que es un espectáculo acorde cuando uno de los equipos se presenta de esa manera. Una noche inolvidable para el Barcelona y una noche para el olvido, por otra manera. 111 años, cumple este día el Barcelona, vaya festejo. Para la institución neograna, que ha defendido su estilo, ha sido fiel al mismo. Le ha presentado al mundo del fútbol una de las mejores exposiciones que se puede dejar en un terreno de juego. Personajes con muchísima experiencia y historia detrás de clásicos. No sabían interpretar lo que este Barcelona significa para la historia. No es un equipo de fútbol, me decían. Este equipo es un badet. Y pudo ser más. Veíamos el gol de... o la pelota de Leo que iba al palo. Un equipo que mostró todo lo que sabe, que todo lo que es y todo lo que puede dar. Y otro que no mostró nada. El gol de Xavi fue realmente la primera partidista de un partido que evidentemente tenía un color blaugrana desde el arranque. De esta Xavi, ¿no? El gol de Xavi, su tercer gol en clásicos. No habría más para el Barcelona. Ya Moviño mostraba también señales de divinidad en la formación. Acá Ramos con la marca contra Villa, cuantas veces lo habría inventado el entrenamiento, ¿no? Y el gol de Pedro, ¿no? La presencia de Pedro después de la escapada de Villa para marcar el segundo y para empezar a poner a un maudeño pensando en otra cosa. Lo que se iba a venir. Quiso tratar de salvarlo. Pero de las imágenes que también dejó este partido álgido, candente, y el empujón de Cristiano Ronaldo, Pep Barriola, pudo haber descontado el Real Madrid con este disparo de Cristiano Ronaldo que superaba la barrera. Casillas empezaba a salvar ante Villa. Empezaban a aparecer además los pases mágicos de Messi, ¿no? Pero tendría su ocasión el gol que iban a llegar después las ocasiones. Con la de Xavi, después del buen buen pase de Messi. Y después Messi va a repetir para que el guaje Villa tuviera su gran norte, ¿no? Y no se veía reacción o al menos imagen en el campo que nos demostró que hubo reacción en el vestuario por parte de José Mourinho más allá de colocar a Latia Rá para la segunda parte. Una vez más el guaje de los ovacionados de la noche. Es imposible quedarse con uno. Se puede quedar más fácil con una idea que fue la que presentó el Barcelona esta noche atípica para un clásico jugador del día lunes. Pero va a ser un lunes espectacular para el cuadro blaugrana después de esta manita que le han colocado al Real Madrid. Y un golpe despierto también en la liga. Este equipo, y lo cantaban desde la tribuna, este equipo sigue siendo el campeón de la liga. Muy a pesar de la llegada de José Mourinho. Ya estaba Morgan en la cancha. Y seguía el nuevo Iker Casillas evitando que esto fuera todavía un más vergonzoso para la institución blanca. No, terrible golpe para el Real Madrid con este final de gol de Jefren para poner un 5 a 0 maravilloso y espectacular. Nos despedimos a nombre de Mario Quintes y Kike Wolff. El Barcelona es el centro del universo futbolista.